Continuamos en Autoexecutive, seguimos desde la costa atlántica argentina. Ahora volvemos a Villagés, el Alzheimer Car Show del grupo Stellantis, donde estuvo presente Total Energy junto a las marcas Peugeot y Citroën. Allí nos encontramos con Jonathan Kleiner, que es el jefe de marketing de la empresa francesa. Él nos habla sobre la acción de verano de la compañía y, por supuesto, las novedades que tiene para este 2024. Cuando vengan para la costa, toda la gente que venga a veranear y que venga para este lado nos puede encontrar primero en el parador Atalaya, donde tenemos activaciones todos los fines de semana con presencia de promotoras, algunos juegos que pueden realizar y conocer nuestros productos. Ya viniendo hacia la costa estamos en el parador de marketing registrado de diversas actividades donde están ahí la gente de marketing registrado permanentemente. El plato fuerte, bueno, nuestra presencia junto a Peugeot, Citroën y DS, revalidando, como siempre, nuestra alianza histórica con el grupo, donde estamos acá en el Alzheimer Car Show, con presencia permanente y los días que hay shows con activaciones con promotoras, donde también la gente puede venir a hacer juegos, conocer nuestros productos y tener la posibilidad de llevarse algún premio. Bueno, 2024, después de lo que fue el cierre del año pasado, esperamos un poquito que se regularice la situación. Vemos un primer cuatrimestre que puede tener algunos altibajos en la demanda, pero bueno, con varias novedades en cuanto son lanzamientos, nuevos productos e iniciativas que van a desarrollarse a lo largo del año. Bueno, el gran desafío actual y un poco también acompañando los desarrollos de los nuevos motorizaciones eléctricas es el lanzamiento de nuestra gama extra, Quartz Extra, que son lubricantes para vehículos híbridos y eléctricos. Y en cuanto al segmento pesado, tenemos el lanzamiento de nuestra gama rubia óptima, que son lubricantes 100% sintéticos para las nuevas motorizaciones de pesado. En lo que es la gama extra, de Quartz Extra, apuntamos a todos los vehículos híbridos y electrificados para el mantenimiento de cada una de las unidades en la cadena de posventa. Y en cuanto a la gama rubia óptima, apuntamos a todo lo que es el transporte de uso frecuente en ruta con dos grandes ventajas, que una es la maximización de la vida útil del lubricante, que esto lo que nos da es una extensión en los plazos de recambio del lubricante, maximizando no solo el cuidado de la unidad, sino reduciendo los costos. Bueno, con las alianzas, además de lo que es nuestro nexo con las grandes automotrices, como Peugeot, Citroën y DS, donde estamos año a año revalidando nuestro compromiso y nuestros valores de marca asociados a la innovación y a la mejora continua de nuestros productos. Estamos también realizando alianzas importantes, como la que tenemos con Neumen, en lo que es nuestra red de talleres Quartz Auto Services. Como saben, la red Quartz Auto Services viene creciendo con los últimos años y lo que fue la alianza con Neumen nos permitió dar una rápida cobertura para tener una presencia de más de 60 puntos alrededor del país y tener una proximidad muy cercana con nuestro cliente final. En cuanto a lo que es Motorsport, ELF es nuestra marca emblema y más ligada a la pasión. Estamos presentes en todas las secciones Motorsport, tanto del Supercross y del Enduro del verano, donde van a poder encontrar nuestra marca ELF compartiendo la pasión día a día. ¡Gracias! ¡Gracias!